Reunimos para discutir esto. Bueno, pero al final, ¿de quién es esta canastra? Yo no uso. Mía no es. Mía tampoco. No sé, es una foto muy reciente, pero no me puedo dar cuenta cuando me la sacaron. Y estará sacada con eso que se le pone a la cámara, que se le pone y sirve para mirar las cosas que están lejos. Ah, sí, un teleobjetivo. Eso, nena. ¿Qué es esto? ¿Una intriga y suspenso? Y los pobrecitos que estábamos por juzgar, esperando afuera. Dejálos esos dos. Ya bastante le hicieron. Bueno, ¿por qué no dejamos a un lado el tema este de la foto? No quiero hacer más averiguaciones secretas. ¿Ah, sí? Entonces yo me voy a sacar una foto en malla y la voy a desparramar por ahí, a ver si a vos no te gusta hacer averiguaciones secretas. Betina, ¿qué me querés? ¿Volver loco? Bueno, nena, no seas exagerada tampoco, ¿eh? ¿Qué tal si van a discutir todo esto afuera? Yo no quiero ser testigo de sus peleas. Perdón, dicen los chicos y el juicio es para este año. Sí, ya vamos a empezar. ¿Vos sabés de quién es esta canasta, Cintia? ¿Cómo no voy a saberlo? Si es mía. Pero, Betiana, ¿te preocupaste por eso? Mirá cómo me arruinaron la sorpresa que tenía para vos. Bueno, la verdad es que yo todavía no la puedo terminar de entender, ¿eh? Sí, la verdad es que yo tampoco. Ay, qué mal pensada. ¿Viste cómo se reía tu mamá? Se dio cuenta enseguida. ¿Qué es esto? ¿Por qué no lees en voz alta lo que dice el sobre? Para Betiana de parte de Cintia. Claro, tonta. La foto te la sacó el fotógrafo del club. El día que esos genios que ustedes van a juzgar, te hicieron la broma. Como la foto me pareció linda, te preparé ese sobre para darte una sorpresa. Bueno, muchas gracias. La foto es muy linda. Dicen que los celos son la sal del amor. ¿No te va a hacer mal tanto salado, Fede? Ay, pobrecito. Le va a subir la presión, ¿eh? Bueno, Che, pero cualquiera se puede equivocar, ¿no? Sí, mi amor, pero tampoco es cuestión de que te equivoques todos los días. No estoy de acuerdo. Betiana no se equivoca siempre. A veces tiene razón. Pero, no te hagas caso, no le hagas caso a Betty. Si donde hay amor, hay celos. Donde hay amor propio, hay celos. Todas las mujeres somos muy celosas, y todos los hombres... Sí, pero es así, y todos los hombres también. Bueno, pero no estamos acá para discutir ese tema, ¿eh? ¿Cuándo empezamos con este juicio? ¿Sigo en terreno neutral o me convertí en acusada? No, todavía no tenemos nada de que acusarte. Mmm, menos mal. Yo tampoco tengo nada que decir de nadie. Pero las malas lenguas dicen que alguien me empujó a la pileta. Son nada más que mentiritas, ¿no? Porque yo me caí solita. Sí, sí, solita. Bueno, vamos a empezar con el juicio, sí o no. Uy, por fin alguien dice algo sensato. Que entren los acusados. Antes de empezar, quisiera saber algo. ¿Habrá receso para la merienda? Gordo, mirá, hasta que vos no pruebes tu inocencia, vas a estar a pan y agua. Gordo, ¿cómo tenés ganas de hablar de comida? Yo tengo el estómago cerrado. A mí me hubiera gustado. Como hubiese tenido la boca cerrada, ¿entendés? Cuando me mandaste a hacerle la broma a Federico en el club. ¿Qué son esas acusaciones mutuas? ¿Así se van a defender? Me parece que si damos al veredicto directamente, ganamos plata. No, no, no. Ustedes dijeron juicio, yo exijo juicio. Juicio es lo que te falta, Ernesto. ¿No son ustedes una barra de bromistas? Bueno, yo merezco sacarme el primer premio. Ah, qué rico, qué rico. Claro, a cosa de mis chichones, ¿no? Che, y no habrá por un intermedio. Ay, Luis, tenés la idea fija con esto de la comida. No se le puede negar. La última voluntad, un condenado. Justamente condena. Va a ser no comer nunca más, si seguís interrumpiendo. Basta. Yo estoy listo. Pienso defenderme como un león. No vas a necesitar defenderte. Vas a tener tu propio abogado defensor. ¿Y quién va a ser? Bueno, yo propongo que hagamos un sorteo. Bueno, ponemos todos los nombres en un papelito y después elegimos, ¿qué les parece? Bárbaro, ¿los ponemos dentro del sermón de Cobal? Sí, sí, sí. Sí, pero en serio, ¿eh? No es tilosina. ¿Con quién haces los papelitos? Yo, yo, yo. ¿Vos haces? Sí, sí. Se los haces. Escuchame. Los ponemos acá, ¿no? Pelusa, pelusa, sacás vos. Acá está. Con los ojos cerrados. Escuchá esto. El primero que saques va a ser el fiscal. Y el segundo, el abogado. ¿De acuerdo? Con los ojos cerrados. Sí. Es lo mal que no está Gartrudis, ¿eh? Espera. Que si no, fija. Que nos condenaban a un régimen naturista. Cásate. Espero tener suerte con el fiscal y el abogado. Este, Betty. Si la mano viene mal, ¿no? No se instalarán la fianza con salamines y quesos. Es la imagen de la justicia. Sí, sí. Es higas, pero sin anteojos ni bastón, ¿no ves? Sí, sí. Ahí está. Soy de Oriana. Gracias. Bueno, ¿el fiscal es? No, no puede ser. ¿Pero por qué no puede ser? ¿Qué pasa, Diana? Tienes al fiscal. Bueno, Diana, te guste o no te guste, tenés que aceptarse al fiscal. Pero es que yo no sirvo para esto, Martín. En serio. ¿Va, qué no sirve? No hay nadie más estricto que Diana para esto, ¿sí? Ch, ch, ch. Gordo, los acusados deben guardar silencio. O de lo contrario debemos desalojar la sala. Sí, 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 por favor, sí, por favor, ¿eh? Así tenemos tiempo de comer un chocolatín. Pero, nene, ¿qué te crees? ¿Que esto es un cine donde se reparten caramelos? Bueno, insisto, Diana, la suerte te distinguió. Tenés que ser el fiscal. Yo no entiendo cuál es el problema. Pero no se dan cuenta. ¿De qué se tienen que dar cuenta, Martín? Bueno, parés. Nadie puede ser obligado a hacer algo contra su voluntad, ¿no? Pero, Diana, ¿qué te pasa? ¿Por qué no querés ser el fiscal de Ernesto? No sabía que le hacía la puerta a una nena. Y acababa de hacer la comunión. ¿Pero qué haces? ¡Estás loco! Andá a hacerle caídas de ojos a Ernesto. Pero dale, no a esas tenés suerte. Y te vieron a visitar los martes y jueves con un ramito de flores. ¿Y eso qué tiene de malo? No tiene nada de malo, Diana. Diana. Es insípido y aburrido. Yo te ofrecía vivir, Diana. Chao, Diana. Nos veremos en el juicio. Tengo que asesorarme sobre los derechos y los deberes de un juez. Ahora, justo a vos te eligieron para demostrar equilibrio emocional, prudencia, imparcialidad. Ay, bueno, ni que fuera una fiera desatada. No, hablando en serio, Betty. Vos sabés que por milésima vez acabo de comprobar que tus celos son una cuestión sin remedio. Y bueno, pero por esta vez. Sí. Siempre hay un motivo, ¿no? Sí. No me lo vas a negar, ¿no? Bueno, pero a mí esa foto realmente me sorprendió. Ahora vos, ¿sabés que sos la típica hija única? ¿Por qué me decís eso? Y porque, mirá, tenés todos los síntomas. Sos caprichosa, delicada de salud. Estás acostumbrada a hacer lo que se te dé a la gana. ¿Pero qué sos, mi enemigo? No, Betty, no, al contrario. Te lo digo para mostrarte que así, que... que así, de esta manera, las cosas no pueden seguir. ¿Qué querés decir? ¿Ahora no pensás que yo puedo manejarme en mi vida diaria con la sensación de sentir tus ojos clavados de mi nuca todo el día? No, me imagino que no. Ahora, yo en la escuela soy... soy una figura de... de circo. No sé, cada vez que hay un lío en la barra, vienen todos a la biblioteca. La biblioteca se llena de gente. Me vienen a preguntar más a mí que esto, que aquello, que lo otro. Y no, no. Se llena de chicas, querrás decir. ¿Ves? Ni en mi colegio puedo estar tranquilo, Betiana. Bueno, perdoname. Pero no, no es una cuestión de pedir perdón. No, Betty. Es tu manera de ser. Yo no sé qué es lo que me pasa. Mirá, antes no era así. Sí. Sí, puede ser que haya un poco de confusión en el medio. Mirá, Betty, yo estuve pensando que sería... sería mejor... poner un poco de distancia entre los dos. ¿Cómo? Pedí el pase. Me quiero ir de colegio. Bueno, contame. No, no, no. Sintra, de eso no te puedo hablar. Te prometimos a Betiana que nadie hablaría del juicio hasta la noche. ¿Sí o no? Mmm, que no se diga. Recibiendo órdenes de su exnovia. Si no, no venimos a hablar del pasado. Si no, del futuro, me equivoco. La verdad que fue un error que nosotras ingresáramos a la barra. Somos distintas. ¿No te parece? Menos mal que son distintas. Porque las chicas de esta barra, yo no las aguanto más, sinceramente. Entonces, ¿quiere decir que podemos volver a salir sin darle explicaciones a nadie? Sí, sin darle explicaciones a nadie. Ah. Ay, me olvidaba. Escúchame, Cintia. Llámame a casa, pero no tan tarde. ¿Sabés lo que pasa? Ayer te tenía biche. Y vos sabés cómo es mi hermana. Ya le debo haber pasado la noticia a todas las agencias internacionales. ¿Sí? Che, pero un comentario podemos hacer. Mirá, Luis, no trates de influir sobre el juez. Vos sabés que yo misma propuse que no se hable del juicio hasta esta noche. Me comen los nervios, Betty. Sí, debe ser la primera vez que algo te come a vos. ¿Comer? Aunque te parezca mentira, lo único que estoy comiendo desde ayer son las uñas. Y bueno, así recuperas la silueta. Mira, Cintia dice que tendría que adelgazar. Cintia, ¿y por qué no le pedís que te recomiende alguna crema reductora? ¿Una crema? A mí lo único que me puede hacer reducir unos kilitos son los jíbaros. Mirá, la que usa mi mamá es buena. ¿Y no me venderán 50 toneladas? Mirá, mientras no te la pongas en la cabeza, porque ya la tenés bastante inactiva. ¿Ves? ¿Pero ves que sin querer hablas de juicio vos? Ay, bueno, perdóname, fue un comentario nada más. No me hagas pisar el palito, ¿eh? Betty, éramos tan amigos antes. ¿Qué está pasando con la banda? Hola, Perú. Hola. ¿Hace mucho que esperabas? 15 minutos. Lo que pasa es que tuve que hacer unos trámites. Enseguida estoy con vos. Bueno, estarás intrigada, ¿no? Sí, más o menos, pero ¿para qué me querías hablar? Eh, qué apurada. No corras, linda. Que hay que tener la cabeza fría para poder conseguir lo que uno quiere. ¿No te parece? No entiendo ni jota. Pelus, y sabés que te conozco como la palma de mi mano. ¿Y eso? Lo que pasa es que no me parece justo que una chica con tus condiciones, bonita, inteligente, se resigna a seguir en un segundo lugar. Sabés de qué hablo, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, mirá. Yo te voy a ayudar. Las cosas a partir de hoy van a cambiar radicalmente para vos. Y vas a conseguir todo lo que soñaste. Sin límite. Hoy mismo, Federico va a hablar con vos. Federico. Perdón. ¿Estás segura de que no corro peligro? No, el que corre peligro es Martín. Ay, Diana, no hables del juicio. No quebrantes las leyes. Yo no estoy hablando del juicio. Estoy hablando de la manera de ser de todos los muchachos. Martín, ¿te hizo algo que vos no aprobás? ¿O tal vez no hizo algo que a vos te gustaría? Martín, es como todos los demás. Es un superficial, un falso y un engreído. Ay, pero todos no tienen esos ojos verdes, esa sonrisa maravillosa y esas pepitas al lado de la nariz. Así que sonrisa maravillosa. Te estás vendiendo al enemigo, Silvia. Vamos, Diana, que cuando salías con Nico o cuando te peleabas hacías lo mismo. Así que yo ahora no te creo. Silvia, ¿sabías que Martín hace mucho me viene haciendo la corte? Ay, qué noticia fabulosa. No me había dado cuenta. Que se notaba tanto. Lo único que le faltaba a ustedes dos era salir por los diarios. Él va a salir en los diarios, él solito, pero en la parte de crímenes. Con las chicas decíamos, ¡Ay, ufa! ¿Por qué no se meterán de una buena vez? Ay, y yo pensaba que era discreta. Si te escuchara mi mamá. Mira, mi mamá siempre me dice, ¡Nina, si salís con algún chico, ¡gritalo los cuatro vientos! Si total, a los cinco minutos, aunque vos no quieras, se vas a dar. Entonces sabrás que Martín volvió a salir con Cintia. Pero eso no lo sabía. Pero está loco. Volvemos al principio de esta charla, Silvia. ¿No te das cuenta? Es como todos los demás. Qué animado que va a estar el juicio esta noche. Si él quiere guerra, yo le voy a dar el gusto. ¿Qué estás preparando? Bueno, de abogado defensor, va a pasar a hacer reo. No le arrastes el barniz, ¿eh? Bueno, Betty, ¿por qué no traes la lámpara que va acá arriba? Bueno. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué estás? Bien, bien. ¿Vienen juntas? No, me la encontré en la puerta y ella me dijo, ¡Vitchi! ¡Andate! ¿Qué haces ahora acá? Oye, cada paso que doy me la encuentro. Es un castigo. Bueno, ¿necesitabas algo? Ah, sí. Quería ver si me podías prestar un libro de inglés, el del año pasado. Tengo que ver algo. ¿Qué es eso? No, es papá y Federico que están apurando un mueble. Ah, está Federico. Ay, nena, ¿te dejás de averiguar cosas? Pareces un noticiero. Bueno, ya te lo voy a buscar, ¿eh? Vitchi, ¿para qué viniste acá? ¿Qué, lo buscás a Leandro? No, no, quería porque estaba la mamá de Federico. Me divierte tanto. Ah, seguramente está en la cocina o en la parte de atrás con Beatriz. Ah, bueno, entonces voy a ver, ahora bueno. Vaya, querida. No se pierda, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te valía? No te había visto. Recién llegué. ¿Y Betty? Fue a buscar un libro. Ah, ¿fue a buscar un libro? Sí. Pelú, tengo que hablar con vos. Sí, ya, ya, yo ya sabía. ¿Ya sabías? Intuición femenina. Puede ser. Mirá, necesito hablar con vos, a solas. No sé qué te parece si nos encontramos esta tarde. Sí, pero... ¿En dónde? Bueno, no sé, yo te llamo después para confirmar el lugar, ¿sí? Ah, una cosa, este... Si puede ser que Betty no nos entere. ¿Entendés? En el jardín no está. Y en la parte de atrás, tampoco. Estaban hablando... No molestos, ¿no? Hola, hola, hola. Bien. Qué puntualidad, ¿eh? La verdad que distinta a todas las mujeres que conociste. Me imagino que habrás conocido a varias. Bueno, no tantas como parece. Además, en la cantidad no está la calidad. Me molesta un poco esto de... Encontramos así... A escondidas. No, sí, yo te entiendo, Pelú. Pero no había más remedio. Además, no quiero más líos, por favor. Bueno, habla. Mirá, todo esto empezó el día del desfile en el club. Y, ah, a propósito, estuviste magnífica. ¿Sí? Sí, en serio. Mirá, te diría que mejor que cualquiera de las chicas. No seas saludador. A ver, ¿de si me tengo cara yo de mentir a las chicas? No sé si mentís, pero... Que nos das vuelta a la cabeza muchas... Estoy segura. Bueno, mirá, Pelú, vos sos joven, sos... Sos linda. Espero que no te moleste lo que te tengo que decir. ¿Te acordás el lío de la foto que apareció en la cartera de Cintia? Bueno, parece que la sacó un fotógrafo amigo de ella, que también le sacó foto a ustedes cuando estaban desfilando. Sí, pero Cintia guardó la tuya. Sí, pero eso no importa por ahora. La cuestión es que este señor está buscando una chica y un joven para que... Para que sean modelos publicitarios. Y te elijo a vos. Y a vos también. La única entre todas las chicas. ¿Por eso no querías que se integrara Betiana? Mirá, yo no voy a aceptar. No sé, me gustaría que... Que vos tampoco se acepte. ¿Yo? ¿Pero por qué yo no? Porque... Bueno, porque me parece que no es para vos eso, Pelú. ¿No será que no le querés dar un disgusto a Betiana? No, no, no. Betiana no tiene nada que ver en esto. Ah, entonces es por Cintia. Mirá. ¿Ves lo que te digo? Esta chica da algo muy lindo. Muy fresco. Buah. ¿Y de Federico? Ni hablar. Ay, ya sé que a cualquiera de las chicas podría ser modelo, Cintia. Pero me parece que esto habría que hablarlo con los padres y no con ellas, ¿eh? Pero si los padres de Pelusa no le dan bolilla. Ay, no seas injusta. Trabajan todo el día. ¿Fuiste vos a la noche a la casa de ellos a hablar? ¿De noche? Llegan, comen, conversan un poquito con Pelusa y si te he visto no me acuerdo. Justamente, conversan con su hija. Pero vos no te presentaste y dijiste yo soy Cintia y un amigo mío le va a sacar fotos a la chica para publicidad. Pero que se lo diga a ella. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Ah, mirá qué viva que sos. Vos le llenás la cabeza todo el tiempo con eso de ser modelo, pero elegí justito a la que los padres están todo el día deslomándose en una oficina. ¿Por qué no la elegiste a Betiana, eh? Es tan mona como Pelusa. Pero claro, Betiana lo tiene a Leopoldo todo el tiempo controlándola de cerca. A Betiana le falta un poco de picardía. A Diana le sobra y es muy rica también. Pero Lucía le puede abrir los ojos. Y Mariano hubiera venido acá y te hubiera puesto todo esto patas para arriba. ¿Abrir los ojos de qué? Ser modelo no tiene nada de malo que yo sepa, ¿no? Vamos, Cintia, no seas cínica. Vos sabés que cualquiera de las chicas de la barra se morirían por aparecer en una revista o pasar ropa linda. ¿Pero le aclaraste a Pelusa todo el tiempo que le va a llevar en un estudio fotográfico? ¿O que va a tener que dejar el estudio, por ejemplo, por lo que se le ocurra a cualquier cliente? Ay, no seas dramática. Son apenas unas fotitos. Muy bien. Muy bien. ¿Le dijiste entonces que vos vas prendida en lo que ella cobra solamente por haberla señalado con el dedo? Bastante que me aguanté las pavadas de esta barra. Es justo que tenga mi recompensa, ¿no? Ahora entiendo un poco mejor todo esto. Ahora entiendo por qué estás en la barra. Claro, primero fue Martín. Después apareció otro un poco más atlético y te fijaste en él. Y ahora es Pelusa. Realmente te desconozco, Cintia. No sé cómo podés estar haciendo esto. ¿Qué tiene de malo? Juan Carlos me pidió una chica y un chico para hacer publicidad y punto. Ah, mirá vos. ¿Y por qué no te compras un mercado y vendés esclavos? También, ¿no? Mirá, en la vida todo es comprar y vender. Y yo estoy del lado de lo que compran. ¿Cómo te cambió Buenos Aires a vos, eh? Cuando vivías con tu familia eras completamente distinta. Bueno, si tanto te asusta, podés volverte con tu mamita y tu papito cuando quieras. Mirá, no sería mala idea. Pero antes, a más de uno se le va a caer la careta al suelo. Porque yo no te puedo ayudar con tu primo. Un juez tiene que ser justo. Sí, pero Betiana, a mi primo y al gordo lo van a hacer de goma. Ay, pero no es para tanto. Además, Luis tiene la ventaja de ser chico. Y Ernesto también es chico. Mirá, si no se hubiese prendido cuando yo le pedí que saliera con Gladys... No sé que ustedes le pidieron que saliera con Gladys. ¿Y por qué? Porque queríamos estar seguros y Gladys gustaba de Nico. Claro. Por ahí venía un pibe grande, con simpatía, con plata y... Ella se olvidaba de Nico. Y Ernesto aceptó. Pero eso es una canallada. Pero él lo hizo por Nico, me tiene a entenderlo. Mirá, Jorge. Yo no te puedo decir lo que estoy pensando. Pero esto me da una idea bien clarita de lo que tengo que hacer como juez. Pero, Betiana, por favor. Che, ¿para qué te hablé? Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Beti? Hola. Mirá, Jorge, necesito hablar algo muy serio con Betiana. ¿Nos podés dejar sola? Sí, sí, no hay problema. Bueno, chao. Hasta luego. Beti. Tenemos que hablar de Federico. ¿Qué pasa con Federico, mamá? Mira, hija. Vos ya sos una señorita. Salís con un chico. Estás casi, casi de novio. Y bueno, hace mucho que no hablamos. ¿Hablar de qué? De cómo te sentís, qué sentís. Yo me siento muy bien. Federico es muy atento, muy caballero. Demuestra su afecto en cosas muy chiquitas. Qué sé yo, por ejemplo, acercarme en la silla. Interesarse por mis cosas. Y tenerme paciencia. Pero eso lo haría cualquier muchacho que quisiera ser realmente caballero. Puede ser, pero a mí me gusta él. ¿Y no pensaste que este puede ser un romance pasajero? Sí, mamá, lo pensé. Pero mientras dure esto, soy tan feliz. Hija. Todo esto me da miedo. No sé, te veo, te veo tan entusiasmada con él. Que si llegara a pasar algo. Siendo vos tan sensible. Tengo miedo de que pase algo, mamá. ¿Algo como qué? Federico no se siente bien en su situación como celador. Y si a él lo hacen efectivo como celador, sería terrible. ¿Por qué? Y porque un celador tiene que ser justo, equitativo. Y él no puede ser imparcial ni conmigo ni con cualquiera de los chicos de la barra. ¿Y entonces? Y si él no se siente bien, pide el pase a otro colegio. ¿Y en qué modifica eso tu relación con él? Y no más si él se va a... Propiar. Dónde está? ¡Gracias!